del expresidente solicitado por el gobierno de Estados Unidos. Muchas especulaciones a través de la red, incluso en algunos medios se publicaba que ya desde anoche lo estaban trasladando. Información oficial en este momento, Yane, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas y cuál es la situación en este momento? Muchas gracias, Alan, y buenas tardes a todos los servientes de nuestro país, hermano Guatemala. Y como tú lo has dicho, se vive un momento bastante complicado y complejo en torno a la situación que ha sucedido con el exmandatario Juan Orlando Hernández acusado de narcotráfico y también relacionado a la importación de armas de fuego, esto por parte de los Estados Unidos. El día de ayer, en horas de la noche, ya por fin se dio una resolución por parte de la Puerta Suprema de Justicia, donde el Pleno de Magistrados ordenó ya la extradición de Hernández. Sin embargo, como tú lo mencionabas, han existido muchas especulaciones. Aún el presidente sigue bajo el resguardo policial de nuestro país, porque lo que continúa ahora es que la parte de defensa del mandatario presente el recurso de apelación ante la Puerta Suprema de Justicia. Esto estaría pasando en tres días hábiles. Estaríamos hablando hasta el día lunes, ellos tienen para poder apelar la decisión del juez natural. Sin embargo, luego vendrá la Puerta Suprema de Justicia, tendrá tres días más para poder, de alguna manera, ratificar, modificar este recurso de apelación. Y bueno, estaríamos hablando de la próxima semana, entonces estaríamos viendo una respuesta a qué pasará ya con el presidente, expresidente Juan Orlando Hernández, en torno a este tema, donde ha sido un proceso bastante largo. Ya los jueces el día de ayer determinaron cumplir con esta solicitud de extradición debido a todos los medios probatorios que se presentaron durante la audiencia, que se estuvo desarrollando desde horas muy tempranas del día de ayer. Entonces, estaremos, por supuesto, nosotros a la expectativa, qué va a pasar durante la próxima semana, donde la Puerta Suprema de Justicia, por supuesto, tendrá que responder a este recurso de apelación que va a interponer la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández. Janet, la defensa del expresidente podría presentar entonces ese recurso de apelación hoy, mañana o hasta el próximo lunes, tomando en cuenta que tienen tres días hábiles. Una vez presentado ese recurso de apelación, la Corte Suprema de Justicia de Honduras va a tener tres días hábiles también, suponiendo que fuera el lunes, tendrían entonces martes, miércoles y jueves. El jueves tendrían que dar a conocer, o el viernes a más tardar, qué ocurre si aceptan o no la solicitud de apelación de parte de la defensa del expresidente. Pero supongamos que no, y la Corte Suprema de Justicia mantiene la decisión de la extradición del expresidente. ¿Esa extradición podría ser inmediata, incluso el mismo viernes, o existen más recursos para la defensa para tratar de frenarlo? No, Alan, sería el único recurso ya que estaría por jugarse la última carta a la defensa del exmandatario con Orlando Hernández, ese recurso de apelación. Entonces, tal como tú lo has dicho, sería hasta el próximo jueves donde ellos tendrían para ya poder ratificar de alguna manera, o decir, no, el presidente continúa con su orden de extradición, tal como lo ha solicitado los Estados Unidos, y en ese sentido, pues, si se cumpliría con este proceso inmediatamente, el día de hoy ya se especulaba muchísimo, porque en el aeropuerto internacional de Palmerón, estamos hablando en Pomayagua, había muchos agentes de la DEA también, y ahí surgió básicamente toda esta situación. Sin embargo, ya nos habían informado que los agentes habían estado en el país desde días mucho antes, incluso haciendo todas las investigaciones en ese caso, porque recordemos también que hay muchos otros que están vinculados, como también el ex jefe de la Policía Nacional, que también fue arrestado y está vinculado justamente en este mismo caso, donde también fue condenado el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, estamos hablando del 20 de marzo del año 2021, Tony Hernández, que también fue acusado por narcotráfico. Entonces, estamos viendo una línea de investigación bastante grande por parte de los Estados Unidos en torno a este tema, siempre relacionado al narcotráfico. Janet, ¿qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los expertos hondureños? ¿Qué creen que va a ocurrir una vez presentado este recurso? ¿Qué va a decir la Corte Suprema de Justicia? Y la segunda pregunta, ¿dónde se encuentra en este momento el expresidente? Bueno, en este momento ya el presidente continúa igual bajo el resguardo donde él estuvo, es en las fuerzas especiales, se llaman los Cobras aquí en Honduras, entonces él sigue ahí recluido, entenderemos también podrá contar con la visita de sus familiares, como la había estado recibiendo durante todo este mes que él estuvo encarcelado. No fue enviado a cámara como lo hizo el excomisionado de la Policía Nacional y director de la misma, sin embargo él ha estado muy alejado y en ese recinto policial solamente está él recluido. Han dicho, él llegó ahí en helicóptero incluso ayer a la Corte Suprema de Justicia, eso fue para poder resguardar de una mejor manera su seguridad debido a que es un tema bastante complicado en el país. En cuanto a la otra pregunta que me hacía sobre los analistas, ellos ya vaticinaban desde antes lo que iba a suceder. Todo coincidía realmente en que la Corte Suprema de Justicia iba a tener que responder a la orden de extradición por parte de los Estados Unidos. Recordemos, saben que es un tema que no conviene al país y de alguna manera habían pruebas muy contundentes que fueron analizadas por los magistrados, en ese caso por el juez natural que fue designado Edwin Ortiz, aquí en el país. Ahora bien, ¿qué es lo que va a seguir? Aseguran ellos, se cumplirá a cabalidad, como lo ha dicho la Corte de los Estados Unidos, cumplir con esa orden de extradición por parte de ellos y será inmediata sin duda alguna. Bien, Janet, tomando como base lo que me estás informando, lo que creían los analistas desde antes, las pruebas que tiene el gobierno de Estados Unidos en su poder para vincular al expresidente con el narcotráfico, pues prácticamente es inminente. Si bien no es certero, prácticamente, repito, es inminente que el expresidente la próxima semana, en poco tiempo, va a estar ya enfrentando la justicia estadounidense. Ahora quiero preguntarte, ¿qué pasa, por ejemplo, con sus cuentas bancarias? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué dicen los seguidores del expresidente? Incluso todavía siguen muchas captaciones de sus bienes. Debo decirte, son una gran cantidad de propiedades que en este momento están ya en manos del Ministerio Público aquí de nuestro país. Estamos hablando de una cantidad bastante millonaria por parte del exmandatario como Orlando Hernández. Todos esos bienes ya han sido incautados por parte del Ministerio Público, quien también ha seguido muy de cerca todo este proceso y en los cuales también han presentado, han estado ahí presentando todos los medios probatorios, tal como lo han hecho las autoridades de Estados Unidos. El día de hoy ya se evacuaron más de 20, casi 30 medios probatorios. Al principio se mencionaba que los mismos no eran suficientes para que el Pleno de Magistrados o el juez natural en este caso tomara una decisión y que pudiera cumplir con la solicitud de extradición. Sin embargo, fue todo lo contrario. El juez aseguró que todos los medios probatorios presentados por parte de las autoridades estadounidenses fueron contundentes para ellos poder decir sí a la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández. Janet, es evidente que se trata de un tema exclusivamente judicial y por sobre todas las cosas debe prevalecer la independencia de poderes. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿el Poder Ejecutivo ha manifestado alguna postura respecto de lo que está ocurriendo con el expresidente? No, no hemos visto una reacción de parte del Ejecutivo hasta ese momento. Anteriormente, incluso cuando se giró ya por parte de los Estados Unidos esa solicitud de extradición fue a través de la Cancillería donde se manifestó que había esta solicitud y fue ahí donde incluso todos los periodistas salimos por supuesto a buscar la información. Sin embargo, el Ejecutivo desde ese momento decidió mantenerse en silencio acerca de lo que estaba sucediendo con el exmandatario Juan Orlando Hernández. Para finalizar, Janet, hace algunos días fuimos testigos también a través de las redes sociales, a través de los contactos con ustedes hasta el vecino país de manifestantes que llevaban justamente a presentar sus demandas en contra de la captura en ese momento del expresidente. ¿Se ha especulado, se habla, se rumora algo sobre la posibilidad de alguna manifestación para tratar de frenar en su momento la extradición del exmandatario? Fíjate que ayer vivíamos un momento bastante tenso porque generalmente en nuestro país estamos acostumbrados a ver muchas protestas por parte de la izquierda. En ese sentido estamos hablando por parte de las autoridades que en ese momento se encuentran en el poder. Sin embargo, el día de ayer fueron los simpatizantes del Partido Nacional, que es a donde pertenece el exmandatario Juan Orlando Hernández, los que estuvieron desde muy tempranas horas incluso en las acuerdas de la Corte Suprema de Justicia. Ellos estuvieron haciendo algunos consignas, estuvieron también con música en apoyo. Ellos pusieron bocinas manifestándole toda esta solidaridad a la familia Hernández, porque también estaba ahí con él, su esposa Ana García Hernández, quien también compareció ante esa audiencia de medios probatorios. Y ellos se mantuvieron ahí hasta las nueve de la noche cuando salió el portavoz de la Corte Suprema de Justicia a informar que ya se había cumplido, o el juez ya había ordenado la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández. Empezaron a quemar llantas, hubo mucho descontento por parte de los manifestantes. Nosotros esperábamos incluso que hubiese un mayor altercado por parte de ellos y enfrentamientos. Sin embargo, pues no fue así, las cosas se mantuvieron en paz. Sí hubo una quema de llantas, fue bastante leve, inconformidad, como lo repito, por parte de los simpatizantes del exmandatario Juan Orlando Hernández. Pero hasta ese momento se ha mantenido todo en calma, debo decirle, el país ha estado con mucha tranquilidad después de las nueve de la noche, cuando ellos solamente hicieron ese tipo de actos, pero no pasó más. Janet, excelente trabajo, excelente cobertura. Janet Flores de BTV Honduras en vivo para TN23 desde el vecino país, refiriéndose a la situación actual que enfrenta el expresidente de esa nación, solicitado por el gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.